Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Hoy hay una búsqueda especial. Estuve, la verdad es que ustedes vieron que estuve haciendo todo lo posible para encontrar a Güero Touch. Y la búsqueda pegó en el palo. Metí un Mares, metí un Kane, metí un Bardi, pero el Kun no ha llegado. Entonces, gracias a la gente de FIFA Jackpot, decidí tirarme unos tiritos acá. Porque hay, como ven, unos sobres especiales de Touch de BP. Vamos a abrir unos sobres. Antes de abrir unos sobres, les quiero comentar sobre esta página. Es muy simple. Pueden registrarse en tan solo segundos, poner un usuario, una contraseña, validar con un correo electrónico. Y luego pueden cargar crédito mediante su tarjeta de crédito, mediante Paypack o mediante Skill. Todos los medios en los que pueden cargar crédito, sinceramente, son muy seguros. La web es muy segura y te garantiza poder abrir packs exclusivos. Por ejemplo, hay packs de TOTS de BPL, TOTS Community de Silver, de Oro. Hay Héroe, Man of the Match, Oros Únicos Mayores a 80. Hay de todo tipo de sobres que pueden abrir. Pero hoy nosotros lo que vamos a abrir van a ser los exclusivos TOTS de la BPL. A ver si acá, la puta madre, puedo pegarle algún agüero. Lo bueno que tiene esta página es que una vez que ustedes logren abrir todos estos sobres, van a ir juntando las monedas. Como ven, acá el saldo que me figura de monedas es cero. Porque yo lo que tengo son los FIFA Jackpot. Entonces, una vez que yo abra todos esos FIFA Jackpot, voy a juntar monedas. Y esas monedas, luego las puedo pasar a mi cuenta. Eso lo vamos a dejar para la última parte del video. Comencemos y vamos a ver si puedo encontrar algún Kun Agüero o Bardi Maris. Veamos a ver qué es lo que sale. Vamos a comenzar con el primero. Te pido, acá no tengo que pedir, te pido EA. Te pido FIFA Jackpot que me dé suerte. A ver hermano, ¿qué es lo primero que sale? Bueno, bien, bien. Bien, arrancamos, pero de puta madre con un Bardi. Vamos a comprar otro. Vamos, uno más. Quiero uno más. Metimos, ya tenemos 674 mil monedas. A ver uno más. Necesito un Kun Agüerito. ¿Un Agüerito? No, un Arnautovic, un Higalo. Bien, bien. 222 mil monedas más. Vamos, uno más. Ya llevo casi 900 mil monedas. Dale, ¿de quién? ¿De quién? Ahí pego en el palo. Harry Kane, vengo con una puntería de puta madre. Miren, otro. A ver, ya llevo un millón, casi 400 mil monedas. Dale, dale FIFA Jackpot. Ahí está el Kun Agüero, hermano. Kun Agüerazo. ¿De quién? ¿De quién? Terrible. Y Galo casi que es un puesto fijo. Porque en este, sobre siempre te salen dos TOTS de la BPL. Y venimos, la verdad que no me puedo quejar. Terrible, terrible colección de monedas. Vamos a ver. Salió el Kun Agüero. He abierto, creo que he abierto 4 o 5 sobres. Ya llevo juntado 3 millones de monedas. Uno más. A ver. Me muero si meto un doblete del Kun Agüero, pero te juro que me muero. No, no. Bueno, este creo que fue el peorcito de los que me salieron. Y a ver, a ver, a ver. Uno más. Dale, dale. Dale Jackpot. Dame uno más. Un Kuncito Agüero. No, bueno. Un Bellerín. 200. Casi 400 mil monedas más. Y venimos a ver qué sale. Sí. Abril acá. Pimba. Bueno, es Moli. 200 mil monedas más. Uno más. A ver. Quedan un par más. Quedan un par más. Dale, dale. FIFA Jackpot. Crávame la 1 media 90. Bueno, acá me estás repitiendo. Pero necesito media 90. Si vos podés. No te cuesta nada, bro. Dale, dale. Dale. Bien, bien. Bien, bien. 93 y 88. Más casi 600 mil monedas. A ver, me quedan dos. No, me queda uno más. Último. A ver si puedo despedirme con un mega 90. No. Bueno. No está mal la cantidad de monedas que junté. Vamos a ver. Vamos a pasar a mi cuenta. Miren acá. Acá tengo el balance de mi cuenta. Junté en estos sobres que estuve abriendo casi 5 millones de monedas. 4.702.000 monedas. Ahora lo que resta es ver cómo las paso a mi cuenta. Créanme que el método es sencillo. Muy fácil. Y lo vamos a ver con un ejemplo de 10.000 monedas. Después uno puede ir eligiendo otro tipo de jugadores. Para en vez de ir pasando de 10.000 monedas. Ir pasando de medio millón, 100.000 o demás. Lo que debemos hacer es ir aquí. Debemos elegir, por ejemplo, el jugador que queremos elegir. Yo en este caso voy a elegir un jugador de plata. Y acá lo que nos dice es que debemos elegir. El precio mínimo de subasta tiene que ser de 850.000 monedas. Y el periodo debe ser de un día. Aquí ya están viendo mi consola. Y están viendo el jugador que coloqué a un valor de 850.000 monedas de mínimo. 10.000 de máximo. Y en el periodo de un día. Ahí voy a apretar buscarlo. Apretás acá. Apretás buscar. Ahí fíjense cómo ha encontrado el jugador. Fíjense que este jugador, bueno, ahí como lo ven tiene 9 contratos. El jugador que me encuentra ahí también tiene 9 contratos. Entonces ahora solo resta poder comprarlo. Ahí te está preguntada. Ah, bueno, este cuadro de diálogo ustedes no lo ven. Pero se abrió un cuadro de diálogo extra que pregunta si estoy seguro que ese es mi jugador y deseo comprarlo. Le voy a dar OK. Ahí lo que arroja es que están en este momento activando la orden de delivery que yo ejecuté. Y en cuestión de unos segunditos la orden se va a hacer efectiva. Como ven el sistema ya ha comprado a nuestro jugador. Ya tenemos en la cuenta nuestras 10.000 monedas. El periodo que ha tardado no fue más a un minuto y medio, menos de dos minutos. Y de esta forma es como podemos nosotros empezar a pasar cada una de las monedas que vamos ganando. Amigos, nada. Hemos metido un Kun Agüero. Me saqué la mufa. No es el de la consola, pero así y todo me lo he conseguido. Así que espero like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Y ojalá, ojalá, ojalá en el próximo Back Opening. O la pulga, o el bicho, o el Kun Agüero Tots. Lleguen de la mano de un sobrecito y pimba. Nos vemos. Chau. Like y suscribirse.